Música Lo satisfactorio de este trabajo es salvar vidas Cuidarse uno, cuidar a los compañeros, que todo salga bien Cuando hacemos estos trabajos de montaje como el que estamos haciendo hoy Darle gracias a Dios porque salimos, o sea, excelente el trabajo Eso hace que uno esté pendiente de si tiene la línea de vida, si tiene una linda, si están subiendo bien, si están descendiendo bien Y al ver ya uno la torre, pues ahí armadita, ya se siente uno, verdad, como orgulloso al ver esa altura en la que uno estuvo, como que no se las cree Si nosotros tenemos organizado nuestro sitio de trabajo, así mismo Estamos teniendo nuestra área organizada y nuestra área definida Durante la actividad o el desarrollo que vamos a hacer hoy, pues por favor tengamos en cuenta que así como llegamos hoy a trabajar Así nos salgamos en la tarde hoy porque en nuestras casas tenemos quien nos espere en 8 días, 10 días, 15 días El tiempo que sea necesario para llegar a nuestras casas Música Lo que hacen es después de subir el tema de los equipos por el malacate Lo hacen es subirlos hasta el punto que está acá Aquí ya encontramos que ahí el tema de prearmado Lo que hacen es traer la pluma en las tres partes Y en el centro de la torre comienzan a armar la pluma Y es ahí donde van a parar la pluma Para empezar a hacer el izaje de las patas Hoy es el segundo día de la montada de la torre 309 Estamos cerrando el segundo cuerpo El día de hoy vamos a trabajar hasta las 4 y media de la tarde Hoy estamos ya terminando la jornada de día Ya estamos montando el tramo, el cuerpo 4 Nos queda por montar para las 10 de mañana Cuerpo 2 y cuerpo 3 Cuerpo común, cuerpo recto y los brazos Cuando hay esos cambios bruscos de temperatura Efectivamente que el personal Si nos afecta a nosotros que estamos en piso Ellos arriba les pega muy duro Inclusive muchas veces se encalambra el personal Muchas veces el personal está con leve gripe Que no se detecta aquí abajo Y arriba este frío lo termina de impactar Lo más emocionante es conocer cada lugar de la torre Lo difícil que es el acceso para nosotros Pero que nosotros somos capaces de llegar a ese sitio de torre Eso es lo más emocionante Llegar y que el personal tenga sentido de pertenencia en la parte ambiental Cada vez que terminamos la labor de terminar el montaje de una torre Es un placer, una satisfacción tan grande Mi mayor logro es saber que no se lastimó ningún compañero De que fuimos todos a nuestro descanso Bien a casa, completitos, como salimos Y casi siempre, la mayoría de las veces que hacemos esto Lo hacemos con mucha pasión, con mucho amor Se vuelven unos superhéroes en todo el sentido de la palabra Trabajan en alturas, trabajan lejos de su casa Trabajan en unas condiciones totalmente diferentes A lo que es trabajar en una ciudad Trabajan en una ciudad